del octubre rosa 2021. Como saben, la fundación se dedica a buscar, gestionar la manera del mantenimiento del hospital diócológico que presta servicios para pacientes con cáncer. Entonces, este octubre rosa es muy importante para nosotros porque después de dos años de pasar por la pandemia, vamos a volver a hacer muchas actividades. Los años anteriores no pudimos hacer todas las actividades que veníamos haciendo, pero este año ya vamos a comenzar nuevamente, gracias a Dios. Quiero contar que elegimos el octubre rosa porque el 19 de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Es uno de los cánceres que más se trata en el hospital diócológico. Así que es algo muy, muy importante que podamos juntarnos entre todos para poder lograr el objetivo de poder también recaudar. Y no solamente eso, sino cumplir con los pilares que tiene la Fundación Lazo del Sur, que es la prevención, la promoción, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación. Actualmente estamos haciendo prevención, promoción, tratamientos y estamos con muchos proyectos muy, muy importantes. Por eso es muy necesario que tengamos mucho éxito en este octubre rosa para poder cumplir con todos esos objetivos. En la cantidad de quimioterapia, por ejemplo, estamos desde su apertura hace 5 años, 4.275 quimioterapias ya se hicieron. Desde que se habilitó las consultas, tenemos 25.000 personas que consultaron. Y de esas 25.000 personas, 2.743 quedaron fichados como ya pacientes del hospital diócológico. El mes pasado nosotros tuvimos una cantidad de prácticamente 500 consultas de los cuales 37 pacientes quedaron ya en el servicio para hacer su tratamiento. Y de esa cantidad que les estoy hablando, nosotros tenemos 8 sillones y de los 8 sillones en quimioterapia prácticamente este mes, no es prácticamente, en el mes de agosto se hicieron 133 sesiones de quimioterapia que van divididos en pacientes que reciben la quimioterapia, algunos cada 21 días, otros cada 15 días y otros cada semana. Eso depende de la patología que tenga, el pronóstico que tenga el paciente y muchos están recuperados, que es lo más importante, que aquellos que en tiempo y forma lo hacen, se recuperan. Por eso habló la señora de la prevención y creo que es lo más importante que tenemos que apuntar. Y a la vez también decirle que la fundación está en este momento abocada en un proyecto muy ambicioso. Ese proyecto ambicioso va a cumplir con lo que no tenemos nosotros acá. La radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los cirujanos oncológicos que ya están en el hospital regional, que están haciendo procedimientos quirúrgicos de resección inclusive, pero falta una parte que es la radioterapia y esa parte nosotros creemos que con este proyecto de la fundación conjuntamente a través de la donación de la familia Spinola Arms, vamos a más que orgullosos estamos que ellos puedan confiar en esta fundación, a la vez son miembros de la fundación y que ellos redonden beneficio de la ciudad de Encarnación, del departamento Itapuá y en toda la zona sur del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!